¿Cómo crearte más visibilidad en LinkedIn? Pues es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 738. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un miércoles más, miércoles 21 de julio del 2021. Bueno, pues hoy ya saben nuestro segmento de marketing y ventas. Vamos a hablar sobre esta maravillosa red social que nos permite crear negocios. Si estamos en un negocio B2B, pues nos va a ir súper bien. Y hoy vamos a hablar sobre la visibilidad. Y bueno, antes de entrar en detalle y darles algunos tips, de hecho cinco tips muy prácticos para conseguir esta visibilidad en LinkedIn. Bueno, permítanme brindarles y ofrecerles atención a todos aquellos profesionales y empresas que de verdad quieren generar negocios a través de esta red social. Pues nosotros tenemos nuestro servicio de mentoría que junto conmigo implementamos una estrategia para que tú puedas hacerte visible y puedes obviamente trabajar. Esto no es, digamos que de la noche a la mañana ni es magia. Hay que saberlo trabajar, saberlo trabajar de manera inteligente y pues que esto nos va a ayudar un montón. Bueno, he hecho esta dedicatoria, saben cateman.com slash mentorías. Verán más información y será un gusto poderles ayudar. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo generar más visibilidad? De hecho, yo estaba viendo en mi podcast hemos sacado ya bastante contenido, pero esto que les traigo ahora, digamos que complementa a varios episodios que hemos hablado ya y digamos que para no sentirnos solos en este en esta red social que puede pasar y de hecho a todos nos pasa cuando arrancamos. No es cierto donde tú posteas algo, donde este pues no tienes una comunidad muy grande. Estas prácticas que vamos a ver el día de hoy, que son cinco y que se pueden ampliar a más, pero estas cinco te van a ayudar muchísimo a ir creando esa comunidad y sobre todo esa visibilidad. Mientras más visibles seas, más oportunidades tienes de generar negocio. La primera es, bueno, visitar el perfil de otros. Esto es una muy buena práctica que tú vayas y visites los perfiles. Obviamente, esto espero que hayas hecho ya un análisis y la estrategia de cuál es tu público objetivo. Y en base a eso, identifiques, ojo, no solo tu público objetivo, sino aquellas personas cercanas a tu público objetivo que pueden conocerte, que tú puedes llegar a ellos, impactarles de manera positiva, generarles la confianza para que ellos hablen bien de ti y hablen a estas personas con las cuales tú quieres llegar, ¿no? Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque aquí, digamos que utilizamos algo que es de por sí del ser humano, que es la curiosidad. ¿A qué me refiero? Cuando tú visitas un perfil, LinkedIn hace una notificación a la persona, al profesional, diciendo, mira, tal persona, en mi caso, si yo visitara un perfil, tu perfil, por ejemplo, dijera, Katia Man visitó tu perfil. Entonces, tú dijeras, bueno, ¿y quién es esta Katia Man? ¿Qué está buscando? ¿Qué me está visitando? Esa curiosidad que tenemos de saber quién se interesa por nosotros es la que se activa dentro de LinkedIn y por esto, pues, esta persona y por eso el perfil de nosotros antes de ellos debe estar súper bien pulido, ¿no? Un mecanismo. El segundo, compartir contenido de referentes de tu sector. Aparte de, digamos, aprender de lo último de tu sector para que te mantengas a la vanguardia y siempre estés capacitándote y viendo aquellos insights que puedes tú dar valor, al momento de seguir estos referentes, comentan, ¿sí? En otro episodio yo les voy a poner en las notas, ¿no? Pero, bueno, te apalancas de la visibilidad de ellos, ¿sí? Al momento de, pues, generar un comentario positivo, de recomendar. Pero no solo recomendar. Date el tiempo de, obviamente, leer bien el post, entender cuál es el objetivo y luego tú hacer una buena recomendación basándote en qué le puedes aportar, si puedes aumentar mayor cosas, ¿sí? Complementar esta propuesta o esta idea que estás haciendo, ¿no? Número tres, comentar publicaciones de tus potenciales clientes. Pues, esto también es clave y es tu parte de que tú en LinkedIn lo que quieres es generar relaciones. Relaciones, pues, digamos, buenas con aquellos potenciales clientes. Entonces, para crear una relación de manera genuina, tú tienes que interesarte en qué es lo que les pasa. Pues, digamos que aterrizando a un formato físico, pues, cuando tú tienes una reunión, pues, no primero vas y les vendes, ¿no es cierto? Les conoces, les indagas, les preguntas, incluso por su familia, cómo les ha ido el trabajo, en fin. Haces un preámbulo para conocerles. Lo mismo podríamos abocar acá, ¿no es cierto? Yo tengo que crear esa relación. Tengo que conocer a mi potencial cliente. Y si él publica algo, para mí será relevante, bueno, entender que está publicando, qué es de su interés, darle un comentario positivo, ¿no es cierto? Obviamente, siempre y cuando esté alineado a lo que tú puedas aportar. Y esta persona sí o sí va a regresarte a ver en tu perfil, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por otro, cuatro, haz una limpieza de tu red de contactos, ¿sí? Esto es vital. ¿Por qué? Porque en algún momento, y esto nos ha pasado a todos, cuando tú arrancaste por LinkedIn, seguramente no sabías toda la estrategia que debes implementar. Y pues habrás aceptado conexiones de gente que no es relevante en tu red de contactos, ¿sí? Entonces, hacer un vistazo si hay gente que no te aporta, que no está dentro de tu red de contactos, pues elimínalos, ¿sí? Sobre todo para optimizar, porque recordar que LinkedIn nos da un número, si no estoy mal, es hasta 30 mil contactos. Tienes un número finito, ¿no? Es algo que no tiene fin, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque, bueno, son las políticas de LinkedIn y, ojo, alguien va a decir, pero 30 mil es mucho. No. Mientras más contactos tengas, acuérdate que en temas digitales el volumen pesa. El volumen pesa porque el rato de conversión no es lo mismo que un tema físico, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Y, bueno, la quinta, y aquí les dejo el episodio del podcast, el 696, en la cual, pues, les invito a hacer networking dentro de LinkedIn, ¿no? Que es, digamos, una serie de acciones complementarias a estas que, bueno, interactuar con los contactos, contestar mensajes, felicitar a las personas. Y, de hecho, es interesante, lo habíamos hablado de manera muy rápida, les cuento. Y les dejo en las notas del programa, como les digo, el episodio 696, donde este LinkedIn te manda notificaciones, ¿no? Entonces, te dice, tal persona hizo un logro o está estudiando algo o se cambió de puesto o está, o, bueno, en fin, felicítale por algo. Haz de manera genuina estas felicitaciones, ¿sí? Porque puedes entablar conversaciones y, bueno, ahí ya es un proceso ver si estas personas te responden de manera positiva o no, que es una manera, pues, de mantenerte presente. Entonces, recordar que dentro de este último punto, el hacer networking dentro de un networking empresarial de manera inteligente en LinkedIn también te ayudará a incrementar esa visibilidad. Incluso les voy a dejar, en las notas del programa, también hay el episodio 721 donde hablamos de cómo se incrementa la visibilidad con los comentarios. Hemos hablado de muchos, ¿no? Cómo implementar estrategias básicas. En todo caso, este, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido sagrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí al otro lado. Si saben que algún profesional, alguna empresa necesita este contenido de alto valor, pues, compartan, es gratuita, con eso nos ayudan a difundir este contenido que lo hacemos de manera gratuita, pero con mucho, mucho amor y para poder llegar y impactar a más personas. Así que, pues, bueno, nos vemos el día de mañana con una entrevista maravillosa que tenemos el día jueves hablando sobre cómo ser imparables con Sebastián Lora. Es un español fabuloso que nos enseña a comunicarnos de buena forma. Así que, pues, bueno, con esto les dejo. Se les quiere mucho. Bye, bye. 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 Bye.